Mecanismos de acción patógena y clínica. Una vez que los pequeños trofosoítos metaquísticos se han desarrollado a partir del metaquiste, después de haber escapado del quiste, su crecimiento y reproducción comienzan probablemente en el ciego. Las amebas penetran rápidamente en la mucosa intestinal. Cuando histolítica invade tejido, se observan gradualmente signos y síntomas. A nivel celular ocurren estos tres procesos. Un proceso de adherencia a las células del colon mediada por lectinas. Actúan proteínasas que desintegran la membrana celular externa protectora y se rompe la mucosa. También ocurre citólisis dependiente de contacto por secreción de enzimas, que ocurre aproximadamente cinco minutos luego de haberse dado la adhesión. Y fagocitosis celular mediadas por proteínas formadoras de canales iónicos, que posteriormente se van a denominar ameoporos. En este orden de idea, la patogenia, que es digamos que casi que exclusivamente enzimática, se establece de la siguiente forma. Atraviesa en el moco colónico, donde hay adhesión al epitelio mediada por adhesinas. Seguidamente ocurre la penetración en la mucosa, donde hay fagocitosis. Ocurre la disolución de células mediadas por colagenasas y también hay citólisis. Estos procesos preliminares nos llevan a la invasión de la mucosa, donde ocurre multiplicación, necrosis y úlceras. Esto siempre realizado por los trofosoítos de histolítica. Aquí tenemos un diagrama donde en tamao de histolítica, de manera muy amigable, en la ilustración puede observarse estos tres procesos, que son adhesión, citólisis y fagocitosis. Primero lo que tiene que ocurrir es el reconocimiento celular. La patogenicidad de las distintas cepas de histolítica y además su diferencia con este grupo, que se denomina entameba dispar, que son indiferenciables de esta, viene dada, ahí se establece lo que es la patogenicidad versus la patogenia, siendo la patogenicidad la capacidad que va a tener, en este caso histolítica, de hacer daño y la virulencia va a medir, o sea, va a mediar por la magnitud de este daño. Los marcadores más importantes de esta virulencia que van a diferenciar ambas especies son la fagocitosis de glóbulos rojos, que son exclusivas de los trofosoítos de histolítica, el contenido de proteínasas, la actividad colagenolítica, lectinas y ameboporos, todos presentes en histolíticas, ausentes en dispar. Son indiferenciales estas dos especies más que todo por microscopía de luz, también por microscopía electrónica de transmisión, principalmente por sus quistes. Dentro de las manifestaciones clínicas, podemos encontrar que lo que caracteriza a una amebiasis intestinal es esta glera muco sanguinolenta, exclusivamente de moco, donde no hay heces, hay dolor abdominal, hay tenesmo rectal, se pueden complicar con colitis fulminante, apendicitis amebiana y en este tipo de úlceras, en la úlcera primaria se desarrolla casi siempre en el ciego, en el apéndice o con zonas contiguas del colon adyacente, podemos ver estas muestras histopatológicas, también pueden presentarse en segmentos más bajos en la región recto sigmoidea. Las lesiones se limitan a menudo a la mucosa y suelen extenderse por los bordes. El proceso de reparación del epitelio puede seguir el mismo ritmo que el de su destrucción o superarlo en toda la superficie invadida, lo que tiene como resultado la eliminación espontánea de las amebas. Lo más frecuente es que las amebas penetran en la parte profunda de las glándulas o en el estroma por los intersticios de la muscular mucosa o por los linfáticos y vasos sanguíneos hasta llegar a la submucosa. En esta los parásitos se diseminan de modo característico en forma radiada por el tejido relativamente poco resistente, de tal manera que pueden acumularse miles de amebas y muchas veces esta capa adquiere un aspecto de panal de abejas, como podemos disfrutar en las gráficas. También puede ocurrir lo que conocemos como amibiasis extraintestinal, puede haber amibiasis hepática, pulmonar, cerebral y cutánea. Estas particularidades que las podemos denominar como amibiasis invasora vienen relacionadas con determinadas características. La edad es una de ellas, siendo la disentería benigna más frecuente en niños que en adultos. Lo que se va a conocer como el mal llamado absceso hepático amibiano llega a ser más frecuente en adultos. El sexo también es preponderante, teniendo una mayor frecuencia en hombres que en mujeres. Y el estado nutricional también contribuye a incrementar la mortalidad, dado que el grupo etario más proclive son los niños. Otros factores predisponentes son el alcoholismo e infecciones por otros parásitos.